Bienvenidos a Noticiero Mingog, con la información más relevante del Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Soy Wendy Álvarez, acompáñenos. La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, SGAIA, ha realizado la erradicación de más de 10 millones de matas de amapola, las cuales fueron ubicadas en diferentes campos de cultivo en el departamento de San Marcos. El Ministerio de Gobernación, con la coordinación del V. Viceministerio Antinarcótico y Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de Policía Nacional Civil, logró la erradicación de cultivos de amapola en aldeas y caceríos de los municipios de San Marcos. Según las estadísticas, en tres días se logró erradicar en 414 campos cultivados de amapola un total de 10.667.956 matas, con un avalúo de más de 276 millones de quetzales. Además, se localizaron tres campos con un aproximado de 70 matas de marihuana, valoradas en 27.375 quetzales, las cuales fueron cortadas e incineradas en el lugar. Según los expertos antinarcóticos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de Policía Nacional Civil, las erradicaciones se realizaron en el cacerío La Vega del Suchiate, Aldea Tuiquía, Aldea Boxocan, caceríos Grano de Oro, Campeche y Tuico, entre otras. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil realiza operativos en los municipios de Misco, Villanueva, Santa Catarina, Pinula y Guatemala, como parte de una campaña de prevención y sensibilización que busca evitar que conduzcan a exceso de velocidad o bajo efecto de alcohol. Como parte de la campaña de prevención y sensibilización de fin de año que realiza el Departamento de Tránsito de Policía Nacional Civil, se han desarrollado cinco operativos en los municipios de Guatemala, Villanueva, Misco y Santa Catarina, Pinula, por medio de los cuales la entidad en mención ha logrado identificar a 625 automovilistas, ha impuesto 102 multas y ha entregado 596 guías, acciones con las cuales se busca reforzar los controles viales para la reducción de los accidentes de tránsito por estas épocas de fin de año. La Subdirección General de Prevención del Delito realizó la clausura de la Escuela Policial de Vacaciones, en donde participaron más de 2.000 niños y niñas. Con juegos y presentaciones musicales, agentes de la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, realizaron la clausura de la Escuela Policial de Vacaciones 2020, la cual benefició a no menos de 1.700 menores a nivel nacional. Este día, la Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección General de Prevención del Delito, está dando por clausurado el proyecto de Escuela Policial Vacacional, el cual fue implementado en 27 delegaciones a nivel nacional, con un promedio de 35 escuelas, en la cual se tuvo la participación de 50 niños por cada una de las escuelas. En estas escuelas se desarrollaron actividades recreativas, de aprendizaje y deportivas. Durante este curso, que dura un mes, se desarrollaron actividades de manualidades, deportes, música, baile y entre otras actividades recreativas, como visita a diferentes lugares turísticos, entre ellas escaladas a volcanes y a otros lugares que se visitaron a nivel nacional. Lo que se logra es fortalecer la toma de decisiones de forma asertiva en la niñez y adolescencia, ya que sabemos que es una comunidad vulnerable, que son fácilmente atraídas o reclutadas por maras y pandillas. Entonces acá se les enseña a tomar, a tener esta toma de decisiones de forma positiva. A ver, niños de la Escuela Nacional Policial dos mil veinte, ¿cómo está esa moral? ¡Guarda! 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 ¡Fuente y bebean estresa! ¡Escuela Policial Nacional! Gracias por habernos acompañado en Noticiero Mingob. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y nuestra página www.mingob.gov.gt Soy Wendy Álvarez, hasta la próxima.